Un sentimiento, una pasión, un solo equipo, un solo corazón. Un sentimiento, una pasión, un solo corazón. Un orgullo de equipo, nuestra afición, sangre laboriosa, rojo pasión. Y cuando los veo, me da emoción. Y los cariareños, gritamos gol. Y a Estúa y Caribe, le gritan gol. Tortuguero entero, gritamos gol. Y junto a Campo 5, se armó el fiesón. Siento un orgullo por dentro. Nuestro sueño juntos es poder campeonizar. Siento un orgullo por dentro. Nuestro sueño juntos es poder campeonizar. Va a jugar Cariari. Vamos a ganar. Vamos todos juntos. Hay que apoyar. El azul y el rojo en el pecho voy a llevar. Va a jugar Cariari. Vamos a ganar. Vamos todos juntos. Hay que apoyar. El azul y el rojo en el pecho voy a llevar. Listo el café y el gallo pintón. Seis de la mañana ya está el reloj. Con la camisa roja me dormí hoy. Y es tanta la fiebre que tengo yo. Apoya Cariari a que meta un gol. Aunque sea difícil, no digan no. Cien por ciento tico de corazón. Apoya Cariari sin condición. Siento un orgullo por dentro. Nuestro sueño juntos es poder campeonizar. Siento un orgullo por dentro. Nuestro sueño juntos es poder campeonizar. Vamos Cariareños. Vamos todos a apoyar al equipo del pueblo. Derli Monge con JP Producciones. Y mi productor oficial, Pablo Estrada. Monge Producciones 2019. ¡Viva Cariari!